Mi amiga Ana Solo había una exención y yo no le hice caso Y mira, no he dejado de acordarme de mi amiga Ana cuando me decía No te enamores de un perdedor que lo vas a pasar mal Toda la vida cubriéndole sin herir su dignidad Será su psiquiatra y da por supuesto que no le curarás Y así fue mi caso, más bien mi fracaso Por no querer escuchar Tú te enamores de un perdedor, aunque puedas ser genial O acabarás contagiándote de su crueldad de heredad Serás anulada, tú la jarada, si algo sale mal Olvida completo, escapa muy lejos, no cometas ese error No te enamores de un perdedor que te va a crucificar Nunca podrás descansar en él y tener felicidad Tú una mañana llegaste a mi vida y yo me enamoré Amor lo sabía, la culpa fue envía Todo el mundo me aprendía No te enamores de un perdedor que lo vas a lamentar Siempre estarás consolándote y ocupando su lugar Será un ruta o calla, un intento seguro que nunca ganarás Por es lo que fueras, por él no le quieras No te dejes atrasar No te enamores de un perdedor No te enamores de un perdedor Nunca Si no puedes evitar No te enamores de un perdedor 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 Nunca, 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 nunca No te enamores sin perdón No te enamores, no No te enamores sin perdón No te enamores, no Nunca, 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 nunca No te enamores, no No te enamores, no